Bueno, venimos a Launchar aquí Con las michoacanas Ellas están En Bloomington Están en la calle, en la esquina de la Cedar O Cedar Y la Santana en Bloomington Tienen diferentes cosas, hay mucha gente que se queja De que no hay negocio, pero el sol sale para todos Hay muchos Negocios aquí alrededor Gente que le está echando ganas Con todo Mi esposa había pedido unos taquitos de birria Para empezar, yo pedí Una quesadilla de flor de calabaza Tenía años que no probaba Me hizo recordar La Ciudad de México, allá las probé por primera vez Y claro Teníamos que ponerle, me regalaron de esas bolitas Cafés, miro que mucha gente se las come Deliciosas Y había que ponerle Algo más aquí Faltaba algo que picara Si no pica No sabe Y aquí tiene diferentes Tipos De salsas Tiene jalapeños picados Tiene salsa Esa salsita de aceite estaba Ay Dios De lujo Se me antojaba Se me antojaba todo Se me antojaba un taquito dorado Se me antojaba un Hack dog con tocino Pero Veníamos por la quesadilla Y me pedí dos Me pedí una de flor de calabaza Y la otra de Huitlacoche Mi esposa se pidió una de Huitlacoche Miren nada más Qué chulada Deliciosa Riquísima Y obvio Pues tenemos que acompañarlo Con algo Con algo amargo Y frío Y no era café Todo estaba riquísimo Pues quien dice Que no hay negocio Aquí hay muchísimo negocio Esta es la calle Está enseñando Un señor vendiendo flores En la esquina Esta es la Santana Y la Locus Hay puestecitos De carnitas De mariscos De birria De barbacoa Menudo Consomé Sobre la Locus Aquí hay pupusas En una casa Aquí Ahí está Hay de pupusas Y aguas frescas Esta es la Locus Y la Santana Creo que es Blumentame aquí Sí Adelante hay más cosas Hay mariscos frescos De estilo Sinaloa Y elote Elote Raspados Fruta De todo Ahí hay más puestecitos Enfrente ¿No? Ahí en la siguiente parada Carnitas Un señor vendiendo ¿Qué? Naranjas Creo Carnitas Naranjas Un chingo de negocio Y la gente dice Que no hay Mira ahí venden ¿Qué? Carnitas Y tacos Ese rato Está un señor De pollos asados ¿No? También Esos ya se van Ya se van Eso ya se van Ya se van Carnitas Yo miré Diferentes puestos Aquí están vendiendo ¿Qué? Tejuino ¿No? Tejuino Y raspado A ver ahorita ¿Quieres un raspado? No ¿No? Tejuino Estilo Jalisco Nunca he probado Eso ¿Yo sabía? Dicen que es salado Si es salado No Mejor me tomo una cerveza Sí Es muy salado Raspado Te da más sed ¿En serio? Sí Me da una cerveza Está más chilo No espado Ni tejuino Ni que Lanzas Por aquí está Por aquí está El de mariscos ¿No? Sí Aquí están los sinaloenses Mariscos Estilo Sinaloa Sinaloa Aquí Ahí está el compita Y están haciendo Elotes también Oh elotes asados Y acá está la frutita Miren Ahí está la frutita Esta es la Tamarindo La calle Tamarindo Pero sin la O Y la Santa Ana Y ya de aquí Ya de aquí Empieza la civilización Ahí adelante Y así de fácil Saludos